Buenas tardes, feliz viernes, feliz viernes, feliz viernes a todos, aquí Juan Luis Ortega, El Viajero nuevamente, deseándoles un feliz viernes a todos, saludos a todos los que siempre están ahí día tras día, apoyándome en todos los proyectos que estamos haciendo en lo que es la página del viajero, pero primero, los que no me tienen en YouTube, por favor, vayan a YouTube, busquen en el buscador, El Viajero Juan Ortega, y se suscriben y activan las campanitas para que les lleguen notificaciones cada vez que El Viajero sube nuevos videos, nada mi gente, estoy realizando este video para darles una buena noticia, y es que los que me conocen, me están siguiendo desde hace tiempito, yo en mis inicios con este proyecto, he tenido muchas experiencias buenas, ahora pues que con la pandemia, verdad, que se está ahora poco a poco, se puede incorporar lo que es el turismo en Puerto Rico, y con mucho, mucha diligencia, con mucha seguridad, con mucho distanciamiento, con mucho cuidado, pues vamos a seguir, vamos a empezar de nuevo, nuevamente con los videos que a ustedes les gusta, pero, les tengo una buena noticia, y es que Juan Luis Ortega, siempre le ha apasionado la radio, de hecho yo estuve la oportunidad, gracias a Víctor Calderón, al señor Tito Muñoz, allá en Víctor 840M, aquí en Puerto Rico, es una emisora AM, que cubre, para que tengan una idea, la isla de Puerto Rico, centro oriental, o sea, del centro, centro oriental de la isla, cubre toda, pero también por internet pueden buscar Víctor 840, la aplicación de Víctor 840, la bajan, y van en cualquier parte del mundo, van a poder este, sintonizar, a Víctor 840 en la tarde, que es de lunes a viernes, de 1 a 5, pues les adelanto, que aquí, el viajero Juan Ortega, tiene una nueva oportunidad, entonces, el próximo jueves, este jueves, de la semana que viene, Juan Luis Ortega, empieza con una nueva sección, mi gente, sí, empiezo con Tito Muñoz, allá, voy a, otra vez, incorporarme, con la gran familia de Víctor 840, en la tarde, con Tito Muñoz, en la sección nueva, que se llama, ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona con Juan Luis Ortega? Es una sección, bien dinámica, una sección que va a ser bien interesante, sé que le vamos a sacar mucho provecho, porque es una sección, que va a ser, los jueves, a las 3 y media, todos los jueves, a las 3 y media, por Víctor 840 en la tarde, con el señor Tito Muñoz, ¿Cómo funciona con Juan Luis Ortega? Ahí vamos a estar discutiendo todos los temas interesantes, por ejemplo, algún día estaríamos hablando cómo funciona un avión, cómo funciona un helicóptero, cómo funciona un submarino, cómo funciona un tanque de guerra, o sea, desde su inicio, desde cómo, ¿Verdad? ¿Quiénes fueron los primeros que inventaron tal cosa? ¿Cuáles fueron los primeros prototipos? ¿Cómo funciona? Hay veces que nosotros sabemos cómo funciona, por ejemplo, una tostadora, pero detrás de todo esa tostadora, que hoy en día es tan fácil como poner esos dos, ¿Verdad? Este, trozos de pan, y ponerlos a calentar y que se queden tostaditos, hay una historia, como quien lo inventó, y todas esas cosas, y eso es bien interesante, y a partir del próximo lunes, a las 3 y media, de 3 y media a 4, voy a estar con el señor Tito Muñoz, en ¿Cómo funciona con Juan Luis Ortega? Así que espero su apoyo, bajen la aplicación Víctor 840, y en cualquier parte del mundo, porque sé que hay mucha gente, ¿Verdad? Que me sigue de México, de Perú, de Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, ahora de España, bien agradecido, de Chile también, de Colombia, que bajen la aplicación Víctor 840, y todos los jueves a las 3 y 30, de 3 y media a 4, ¿Cómo funciona con Juan Luis Ortega? Así que espero su apoyo, y nada, le quería dar esa noticia, en primicia, porque oficialmente, Juan Luis Ortega regresa a la radio, así que, gracias por el apoyo, mi gente, me siento bien contento, muchas cosas buenas pasando con la página, con mi canal de YouTube, poquito a poco seguimos creciendo, estamos poquito a poco llegando a los mil, así que nada, si no te has suscrito, suscríbete, búscame en YouTube, El Viajero Juan Ortega, y te suscribes, y activa la campanita, porque ahora sí que vamos con más fuerza, y bien contento, así que mi gente, bonito viernes, protéjanse mucho, pásenla bien, bendiciones, y gracias por todo, y gracias por el apoyo, ¿Ok? Así que, hasta el próximo video.